La Biblioteca del Campus de Cuenca incorpora este nuevo curso de innovaciones en diferentes dispositivos informáticos y plataformas digitales con el objetivo de acercar los libros a los estudiantes de una manera más cómoda y rápida. Cada vez se tiende más a utilizar las bibliotecas desde casa, a utilizar todo lo que es la biblioteca electrónica. Los libros electrónicos, las revistas electrónicas y los préstamos incluso de libros electrónicos desde casa sin tener que venir a la biblioteca. Cualquier estudiante con su propio carnet de universitario puede prestarse y devolver libros, sin necesidad de pasar por el mostrador y esperar las largas colas utilizando la máquina de autopréstamo. Un dispositivo que pese a su sencillez cuenta durante estas primeras semanas de inicio de curso con el asesoramiento del personal de la biblioteca. Toda la gente del mostrador, nuestras compañeras del mostrador y todos los becarios que trabajan con nosotros están ahora estos días muy pendientes de enseñarle a la gente a utilizar estos nuevos sistemas y de ayudarles en todo lo que se pueda. El escáner de uso público es otra de las novedades que incorpora la biblioteca a este nuevo curso para que los alumnos puedan escanear sus apuntes, enviárselos a su correo electrónico y facilitarles así su labor de estudio. Cuando se trata de fondo antiguo, que no están excluidos del préstamo y que son libros de difícil manipulación, utilizamos estos escáneres para que ellos puedan fácilmente consultarlos. En cualquier caso, siempre se utilizan estos escáneres respetando la ley de propiedad intelectual y los derechos de autor, las distintas reglamentaciones que se van desarrollando. Las tecnologías hacen más cómoda la vida de los universitarios entre libros y apuntes. Pues es muy útil y también muy fácil. Y luego llegan a mis puentes a mi correo electrónico. Entonces me parece muy bien. Estos avances tecnológicos buscan mejorar el acceso de los estudiantes al material bibliográfico. El autopréstamo me parece una medida muy útil, muy ligera y fácil para devolver y prestar libros y a los becarios les quita mucho trabajo. Me parece una buena iniciativa porque evitamos colas y podemos renovar los libros más rápido a no ser que lo hagamos por la plataforma de internet. Recursos nuevos que se suman a las instalaciones tradicionales de la biblioteca que ya cuentan con un buen número de adeptos como las salas de estudio o el rincón de lectura.